Ayer, yo iba en el auto y pasaba un muchacho con la caña de pescar, la mujer y los hijos, barbudo, regordete, por supuesto, son los afiliados por fisonomía, ¿no? Entonces me hace la B de la Victoria y yo le contesto, muy bien, si te gusta, muy bien, abajo el sionismo, me dijo. ¿Qué es el sionismo? ¿Qué tiene que ver el sionismo con Macri? Sí, Tomás Méndez. Ah, ese es. Antisemita también. Algunos mensajes cuando le echaban la culpa a Israel de la llegada del COVID. Nazi también. Junto con Luis de Lía también. También, seis ideas. Ahora, ¿qué es el sionismo? Ah, y justamente ayer era una fecha de la comunidad judía. Pero abajo el sionismo. Ahora, yo me pregunto una cosa, estos cabezas de termos que siguen a Cristina. Y no digo que porque tienen cabezas de termos sigan a Cristina. Siguen a una zanahoria, le tirás un boomerang y lo van a buscar, ¿viste? Yo pregunto, ¿pueden tener la cabeza tan mezclado? A ver, cuando nacieron, se cayeron de la incubadora. ¿Qué les pasó? Que no entienden nada. Lo digo de verdad, ¿no? Mezclan el sionismo con el capitalismo, con el imperialismo. Cristina habla de su amigo Putin. Dice, pero ojo, ¿eh? Esto es realmente... Son tal... O sea, de esto quería hablar. Cristina es una mujer pobre tan elemental. Pero nos reíamos de Menem cuando hablaba en inglés en las Naciones Unidas. Sin darnos cuenta que en Argentina, Cristina dijo Disney World. Disney World. Entonces, es una mujer que nada más que a este que habló del sionismo ayer, lo puede convencer. Porque cuando vos le hablás un poco raro, este niato que le está pescando bagre, y debe estar en Pacho de Bagre, debe decir, qué inteligente que la mina es. Hay que reconocer que la mina es inteligente. Todas las mujeres son inteligentes. Y es más, conozco muchas que son tan inteligentes que cuando hablan saben lo que dicen. Que no es el caso de Cristina. Porque decir, soy amiga de Putin, por eso tenemos la vacuna. ¡Ojo! Con esto orberaneábamos en Disney World. Es lo mismo que decir, ojo, tengo un amigo judío. Es lo mismo, a la inversa. Es lo mismo, el fascismo, a la inversa. Entonces, cuando la gente aplaude esas estupideces, porque la verdad es que no se pueden catalogar de otra forma, basureando al presidente que pusiste, denostando la deuda. O sea, decían, somos garca y que la deuda no se paga. ¿Se acuerdan cuando Rodríguez Sá dijo la deuda no se paga y lo aplaudió el Congreso de pie? El default. El default. Fue la mejor demostración de un pelotudo. Y de un Congreso de pelotudos. Es lo mismo que yo venga acá y diga, le vamos a hacer una guerra a la OTAN. Y todos se aplaudan de pie, porque además nos pasa. Porque hubo otro pelotudo que se llamó Galtieri, que dijo que traigan al principito, le vamos a dar batalla. Y los boludos, ese día, un millón de pelotudos salieron con los autos, con las banderitas. Le vamos a romper el culo, que traigan al principito. Entonces, lo nuestro es toda una canción canchera, de cancha. Pero en los hechos no hacemos nada. Y hemos tenido frases memorables, que no es precisamente, en dos minutos vamos a la atmósfera y volvemos a otra. Porque hasta lo decía con simpatía y cagándose de risa, porque sabía que no iba a pasar. Pero esto se cree en estadistas. Yo cuando le escucho a Cristina Churchill decir esas pelotudeces para la cantidad de aplaudidores que tiene, y ahora tiene nombre y apellido de los aplaudidores que están en primera fila. Y le aplauden la victoria. Y por supuesto, después de haber escuchado Soy yo, Cristina, pelotudo, es muy normal que ella se maneje con ese séquito de pelotudos que le aplauden todas sus gracias como si fuera un estadista. Pero le quiero decir, Señora, usted no es un estadista, es una multiprocesada. Que no es lo mismo que una multiprocesadora. Porque una multiprocesadora es útil. A ver si me entiende. Usted es una mujer multiprocesada, de delitos gravísimos, donde nos robaron todo, y donde cada vez que usted... ¿Por qué no me lo dice a mí lo de Dinner Wall? ¿Por qué no me lo dice a mí? Se lo dice a la Junta, los giles en un lugar, los pone en un corral y les habla. Porque lo que no se enteró la señora todavía, que del otro lado de la pared que ella no vio nunca, está el pueblo. Un pueblo que explotó ya, y que ya se cansó y le perdió la confianza a todos. Le perdió la confianza a Alberto, diciendo las andeses que dice, ¿cómo estamos negociando la deuda? La deuda no se paga. Y ya que estoy me voy a limpiar el inodoro, que Cristina... Tengo todo atrasado hace dos días, que no paso un trapo. De Cristina, que es la incoherencia en manifestación directa con la incultura, con el escruche, con... Ayer estaba viendo la vida de un gángster, ¿cómo se llamaba? Niti, Frank Niti. No, era otro. Bueno, Bob Seagal. Y... Seagal, Bob Seagal. Y... ¿Cómo compraban los jurados? ¿Cómo compraban a los jueces? Entonces, el tipo tenía 150 prostíbulos, las falopas, les pagaba a las prostitutas con... ¿Cómo se llamaba? La droga de sus sabantes, morfina. Y entonces, el tipo... Iba a los juicios y se reía, y nadie entendía por qué se reía, ¿no? Y le... Era porque tenía comprado al jurado. Y tenía comprado a los comisarios. Entonces, estaba en la cárcel, y de la cárcel amenazaba, y llamaba, y hacía negocios de la cárcel. Por eso, digo, ¿Cómo actúa la mafia? Hay una serie muy interesante en History Channel que habla sobre los mafiosos, y es una buena... Que no está filmada en Disney World. Este... Es muy interesante para que la veamos y nos demos cuenta cómo funcionan las estructuras mafiosas. Hoy, me levanto, me mandan una boludeta que... Estaba lo mismo que decían, con los viejos, no. Con los viejos, no. Ahora es con el río, no. Pueden ser tan pelotudos. Miami, los países desarrollados, salvo su Rusia querida que edificó frente al Volga, nada, porque no pueden, pero después Cuba, por ejemplo, y Venezuela tiene la isla Margarita, o sea, todo el mundo vive del turismo. Y después me acordé cuando veía a Charly y compañía, todas esas caras, ¿viste? Que tienen cara de que le explotó el calefón todo. me di cuenta que Cristina, Blasarováez, Cristóbal López, de Sousa, y todos los que quieran, y los que no quieren, algunos intendentes del Conurbano, y todos los que no quieran, tienen bulines para llevarse minas, están en Puerto Madero, frente al río. Entonces, estos pelotudos dicen, no hagamos del río una zona privada para los que tienen, no, si es de ustedes, es de Cristina, mejor dicho, no es de nadie, porque cada vez que sale un quinerita de Puerto Madero y se me prestaron un departamento, es un solo dueño que le presta todo porque es K. entonces realmente, escucho ya, porque, ¿sabes qué pasa? Un poco de boludez a veces hasta ensalza una comida. Vos podés decir en una comida un chiste grosero y todo el mundo dice, ah, che, estamos comiendo. Pero, si te terminás tirando un pedo, no, no lo invites más porque no se puede estar con esta persona. Bueno, hoy el kirchnerismo es ese tío grosero que arruina toda la fiesta porque hay uno borracho incoherente, la otra que se cree que es Alfonsina Storni. Realmente, estamos gobernados por unos payasos, literalmente payasos, profundamente. Después tenía al pibito Cafiero que sale a decir cosas. Son unos payasos, payasos que nos tienen todo el día mareados y sin ninguna coherencia porque hasta ahora no vi coherencia de nada. Todo es efímero, todo es verdad y consecuencia, todo es para pegarle al otro. Y después, como corolario, la cantidad de pelotudeces que amontonan en un discurso termina con la vieja frase esto es lo que nos dejó Macri. Como la firma del mal humorista, ¿no? Esto es lo que nos dejó Macri. Por eso, hoy quería recordar que la cantidad, yo antes los fines de semana miraba tele para hacer un acopio de irregularidades y mis monólogos. Pero hoy la estupidez del kirchnerismo superó el humor de un monologuista. porque si vos contás todo lo que dijo Cristina, todo lo que dijo y nos dijo Alberto, todo lo que les pasa a ellos, en otro país del mundo, cualquiera que sea, no te lo creen. Le digan, de abochornarse y esconderse con una soberbia típica del mediocre, se quieren quedar con la Argentina.